La presidencia de Colombia se definirá el próximo 19 de junio en una segunda vuelta entre Gustavo Petro, el candidato de izquierda que obtuvo el 40% de los votos y el populista Rodolfo Hernández con el 28%. La primera encuesta luego del 29 de mayo entrega un panorama apretado para las elecciones. Colombia dijo de las siete opciones que había que quería acabar con el sistema tradicional de los políticos, de los gobiernos tradicionales y quería ensayar. Vio en las figuras de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández la posibilidad de cambio. También que vimos que la gente votó con entusiasmo, ¿por qué razón? Porque el domingo votó un millón ochenta mil personas más que hace cuatro años, esta vez votamos el 56% que es muy buen dato. También Antioquia creció en votación. Pues a ver qué te digo, lo veo como complicadito, porque la mayoría de la juventud se quiere inclinar sobre Petro y nosotros los más grandes como por el señor, el ingeniero Rodolfo. Pero a mí me gusta más el ingeniero porque no tiene fama de corrupto, no ha sido guerrillero. Pues la verdad es más fácil de que gane Rodolfo a que gane Petro, porque pues igual los que obviamente los que votaron por Federico Gutiérrez y por Fajardo, la gran mayoría no van a votar por Petro. En datos demográficos de la última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para el Medio Colombiano, CMI, los habitantes de estratos más altos votarían más por Rodolfo Hernández que por Gustavo Petro, mientras que los de estrato medio prefieren a Petro. Entre los encuestados de estrato bajo hay empate técnico, 40% para Hernández y 39% para Petro. Actualmente pues yo veo como una opinión muy dividida, veo un panorama muy parejo, realmente pues de los otros candidatos que no quedaron veo personas muy divididas, veo el centro sin definirse. Acá se habla mucho de hablar de extremos y de organizar todo lo que tiene que ver con un solo candidato que una al país, pero es un poco difícil cuando no se escuchan los ciudadanos. Tenemos el Gustavo Petro, que sabemos que la mayoría de los docentes, los estudiantes, pues lo apoyan por sus propuestas un poco más revolucionarias. Y tenemos al ingeniero, pues que es una propuesta nueva, un señor que surgió de un momento a otro y ascendió pues como en las encuestas, pero que también nos deja mucho que pensar, nos deja mucho que pensar porque no tiene senadores, no tiene experiencia, no conoce nuestro país. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández serán los candidatos que los votantes podrán elegir para ser el primer mandatario de la nación. En esta instancia, quien se lleve la mayor cantidad de votos será el ganador. Aunque el voto en blanco será una opción en las papeletas, estos votos no serán contados en el escrutinio.